Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, no sé si estamos en vivo. ¿Cómo andás, Marranti? ¿Cómo andás, Edgardo? Ya sé, Fede, querido. ¿Cómo andás? Antes que nada, le quiero mandar un saludo a Marita, que no puedo estar, vos lo explicarás después. Le mando un abrazo grande y, bueno, ¿qué va a hacer? Esto está ahí, ¿viste? Tenemos o no tenemos Wi-Fi, es un tema. Pero bueno, le mando un abrazo grande y está con nosotros igual. Sí, eso le quería decir. Bueno, Marita no puede estar por problemas de Wi-Fi, como dijo Regardo, pero les dejo un gran abrazo a todos, les dejo muchos saludos y, bueno, lamentamos que no se haya podido presentar. Marcelo, Edgardo, ¿cómo te gusta que te digan? Edgardo, pero vos lo que te nazca, querés decirme lo que quieras, Marcelo, Edgardo, me dicen gato, si querés. Para mí lo mismo, igual no pasa naranja. Lo que te nazca me lo decís. Muy bien, no sé si se escucha bien, estamos saliendo al aire porque ya están contestando un montón, no sé si estás viendo los comentarios. No, yo no estoy viendo nada. No sé si se escucha bien. Eso, manejalo vos, yo te escucho bien a vos y te veo bien, después los demás... Perfecto, perfecto. Bueno, la primera pregunta que me hicieron, Edgardo, es sobre los escritos que están apareciendo en Facebook, en varios lugares, escritos tuyos, que supuestamente tienen tu firma abajo, pero a veces no está bien clara la fuente arriba. No sé si son tuyos, si son recibidos, hay muchos escritos al respecto. Mira, te explico, y antes que nada también saludo a la gente, a tus oyentes, a tu gente que te sigue, un abrazo muy amplio, amplificado a todos. Esto hace muchísimo tiempo, desde que empecé, no solo... Lo que pasa es que los cuadros fueron los que pasaron adelante por la importancia. En realidad siempre recibí escritos, cuadros, escritos con títulos solos, y cuadros con escritos aparte. Entonces, mayormente no se podía meter un cuadro en una exposición con los escritos, porque aparte son una hoja. Entonces, siempre se hicieron libros, 14 libros se llegaron a publicar, se regalan, como todo me toca a mí. Después, por falta de plata, porque lo hacía mi viejo, mi hijo falleció, pero a mí me quedan unas cajas de 7 libros nada más. Pero a la gente, si le interesa, puede entrar en www.marranti.com.ar, va a mensajes, linkea en mensajes, y al final va a tener los 14 libros. Yo tengo material, como sigo recibiendo, no solo cuadros, sino escritos, tengo material para dos libros más, lo menos. Lo que pasa es que no sé, cuando saldrá, solo Dios lo sabe, porque los hermanos lo saben. Pero sí, justamente, y en esto tengo que agradecer a alguien que me ayuda, que es un hermano de corazón, un hermano mío, que es Marito Borrastarrazo, también tiene su canal. Y él me ayuda, él publica en YouTube, publica en Facebook. Yo me desayuno con la gente. Cuando hay algo, yo lo único que hago es contestar a la gente si pregunta, o ponerle la manito, lo que fuera, like. Y eso es un poco, porque, bueno, en esto, como no hay, no hay, sí, decime. ¿Qué vas a decir? Sí, no, sí. Es www.marranti.com.ar. Así es. Linkea en mensajes. Al final están todos los libros. Después tienen, linkean en obras, tienen casi 500, 600, 700 cuadros, más allá de que hay 1.600 cuadros, no están pintados todos. Pero sí, son de ahí. Entonces, muchas veces Marito los extracta de un cuadro solo, es un escrito solo, lo extracta y lo publica. O si es un cuadro, como la Gran Sinfonía que él publicó, es un cuadro, que se llama la Gran Sinfonía, pero a su vez tiene un escrito muy importante. Y es así. Entonces, bueno, sí, porque eso quedó medio oculto, bajo un montón de capas de polvo, puedo decir así. Porque, bueno, la gente flashea, claro, es normal en la pintura. Mañana, en algún momento, en el mañana sin tiempo, las obras van a estar completas. Y la gente, mi idea es, siempre nuestra idea con mi viejo, que me apoyó mucho, me ayudó mucho en todo esto, él, por las experiencias que ha vivido en la Estancia de la Aurora, empezó a publicar los libros, a editarlos, de un caro, si no, muy caro, pues se regalaban. Bueno, entonces, en vida de él era mucho más fácil, porque íbamos a las charlas y se regalaban. El problema era que, en nuestra inexperiencia, se regalaba a toda la gente. Y la gente, claro, todo lo que le regalaban le gusta. Después a uno no le gustan los escritos, no le gustan los cuadros. Y después lo empiezan a vender. Y, bueno, hasta ahora hay gente que lo vende, y yo no tengo nada que ver, los venden en Mercado Libre. Y yo no tengo problema, porque, mientras yo no vengo a tener un centavo, que esto está bueno acá en tu programa. Hay gente amiga, que hacen frazadas, cartas de tarot, bueno, una muy buena amiga, que es Sol, bueno, también Gustavo con lámparas. Yo les permito, cuando me piden permiso, les permito que lo hagan, mientras yo aclaro, no puedo entrar en ningún porcentaje mínimo, por más que sea mínimo, nada. Porque mí sí no puede, ni mi familia ni yo, entrar a comercializar una monedita. Pero después sí se permite a ciertas personas que lo hagan, porque los hermanos manejan las direcciones de los cuadros en distintos andaribeles que yo desconozco. Mientras sí aclaro, yo en esto no puedo cobrar un solo centavo porque la obra se caería. Pero si hay mucha gente, carta de tarot, han hecho postales, no han hecho de todo, no importa. está libre, en esto es así, la obra de los hermanos es importante, no mi persona. Siempre que yo mantenga la línea de que no entre ningún porcentaje, sí autorizo, pero nada más. Eso es un poco... Entonces, ahí están los libros que te decía, que son catorce, hay material para más de dos, más, descritos solos, que eso se verá en el futuro, lo que Dios mande a los hermanos, si alguien se digna a poner plata, está en el sentido que, por eso que no es comercial esto, decir, bueno, como hacía mi viejo, bueno, yo me propongo, voy a pagar a una, a esto que hacen los libros, y a pagar, tanto para los escritos, bueno, se hizo hasta que él falleció. Después, yo ahora tengo siete libros nada más que, que lo, lo, y lo regalo muy, como decía antes, la gente cree que es dulce de leche y después, y son, son escritos y inquietados, no son tan fáciles leer de una coma a la otra, tiene muchos significados, hay algunos más fáciles que otros, por eso que ahora, ¿qué hago? Si viene alguien y, o veo a alguien, y lo siento, le regalo los siete libros, hay amigos que tienen, todos los siete libros regalan, pero tienen que ser, ver, a qué personas se los regalan, porque es una pena que después lo terminen tirados, o los quieran vender, en algo que no, no tienen costo, va, cada uno le pone el costo que quiera, pero no, el costo es muy grande espiritual. Claro, tal cual, tal cual. Este, no sé si vos tenías cuadros para mostrar, ¿no? ¿Puedes hacer? Sí. Querías, querías, ¿eh? No, que querías hacer una muestra de cuadros, digo, para explicarnos un poco, con los cuatro nomás, para salir también, viste la rutina de lo mismo, claro, este se llama, Derling, no sé, si lo ven, quiero, a ver, ahí, si lo pasás, ¿ahí? ¿ahí? Sí, izquierda, derecha, si lo pasás, si lo vas moviendo, se va a ver todo, para el otro lado, para el otro lado, yo no veo, por eso, guiame, sí, ahí, vamos más lejos, para el otro lado, ahí está, ahí va, ahí se lo dejó. Bueno, este se llama, Derling, registrador de, de, recuerdos internos, suspendido, sobre una medida vigilante, y encendida, fue pintado, el 12, 3 del 93, ¿qué quiere decir este cuadro? Este cuadro, hay, son partículas de cuarta dimensión, o sea, son invisibles para nuestro ojo humano, hay millones, registran, como si fueran filmadoras, es muy burdo el ejemplo que estoy dando, registran sonidos, momentos, paisajes, lo que ellos necesiten, y con eso van teniendo, como un, como si fuera una, un reservorio, de temas que a ellos les interesa, para un futuro, sería, en una mala comparación, una biblioteca clásica, que no es eso, porque ellos lo utilizan para otra cosa, este es de él, y pues es chiquito, ahora el otro, este tiene una pequeña anécdota, que voy a mostrar ahora, a ver si, cómo lo vemos, ahí se ve, por lo más abajo, por lo más abajo, ahí se ve, ¿ese se llama? ¿eh? Más abajo sería, más para abajo, más para abajo, ahí, sí, ahí, yo igual les quiero decir a todos, que después vamos a publicar en mi Facebook, vamos a publicar las fotos, los cuadros, me las va a enviar Mariano, para publicárselas, ahí se ve bien, eso les explico ahora, después yo te lo mando por WhatsApp, y vos lo publicás, y la gente no va a necesitar estando, tratando de mirarlos, los van a ver de atrás, y ganan lo que quieran, yo vivía en Buenos Aires, era silletero en ese tiempo, hombre mosca, estaba trabajando en la Unión Industrial y Catarina Norte, y me levantaba muy temprano, yo vivía en Villacrespo, me tenía que tomar un colectivo, ir al retiro, prepararnos los silleteros, y tirarnos apenas amanecía, para aprovechar las tiradas, tiradas son las líneas, lo que hay que hacer en los edificios, tiradas afuera, una mañana me levanto, yo me levantaba a las 4 de la mañana, y lo primero que hacía, me ponía el mate, en ese tiempo no estaban las pavas estas, eléctricas, ponían la pava, arriba de la hornalla, a calentar el agua, para tomar tomate, era todo oscuro, a mí me gustaba siempre estar oscuro, porque veía cosas, no encendía las luces, ya conocía los lugares, en un momento dado, empiezo a escuchar el canto, raro, muy raro, que en mi vida había escuchado, y veo de golpe, arriba de la hornalla, arriba de la pava, este cuadro, se llama el canto, canto amanecido, bien digo, después te iba a mandar la, y esto fue pintado, ah, ya lo dije, si fue pintado en el, en el, no, no lo dije eso, espera, 27 del 86, en enero del 86, fue pintado esto, bueno, este cuadro, por eso tiene esa anécdota, de, que sale a través de un canto raro, y emerge de la pava, grandote, pues grandote, emerge este cuadro, el canto amanecido, ahora voy a mostrar otros, más reciente, a ver, si, ahí se ve, ahí se ve todo, vean que es como un, vigilante, si, un sentinela, que nos habla a nosotros, yo los anoté los títulos, porque si no iba a ser, se llama el vigilante, armonizado, que en la noche, su presencia gigante, que quiere decir, hay muchos, tan como faros, en la noche, que es cuando caen las energías, cuando se dan las cosas, un poco más oscuras, más allá de la luz, de las energías que bajan, se abren con puertas oscuras, este ser, que es de la luz, varios de estos seres, están trabajando la noche, para equilibrar, que esas puertas, no absorban a seres humanos, que estén más capacitados, por su interior, entonces están trabajando mucho, en la noche, por eso se llama, el vigilante, armonizado, que en la noche, su presencia gigante, se ve como si saliera, de un castillo, y está ahí, vigilando, y el otro, hay dos más, y listo, y terminamos, si hay dos más, no, uno más, este más, nos va a llamar, nos va a hablar a nosotros, Paz, ah, mega lindo, si ahí se ve, se ve todo, ahí se ve todo, si, bueno, este habla, este habla, dice, su título, el otro fue pintado, el anterior fue pintado, en 2014, 17, desde el 2014, este se llama, plataforma de sostén, vamos a mostrar un poco, después lo muestro, después del título, para que la gente, en medio lo memorice, plataforma de sostén, y aprovisionamiento, para la misión, hermano, dice, como diciéndolo a nosotros, hermano, aquí estoy, dice, en signo de la migración, despertar, despertate, y vea el sol, o sea, despertémonos, y miremos al sol, en nuestro origen, y esto fue pintado, el 16 y 10, del 14, son de la misma serie, yo ya te decía, antes, te acordás, de la entrevista, cuando, combinamos la entrevista, te dije, yo ya entro, la semana que viene, en el periodo de pintura, hasta ahora tengo 97, bocetos, creo, y cuando no estoy en pintura, no estoy con entrevistas, no veo a casi nadie, solo mi familia, tengo que pintar acá, me interno, entre comillas, y estoy 15, 20 días, pintando, y, entonces, bueno, esto lo hice, porque yo, hoy no, pero ya mañana, empiezo a moverme, en otra energía, tengo que preparar el lugar, para pintar, porque es un lugar, que yo me muevo, con compu, con cosas, recibo ahí los bocetos, entonces, tengo que limpiar el lugar, sacar unos cuadros, que están secándose, ponernos a otro lado, para darme lugar, a que pueda poner los nuevos, y que queden secándose, porque tardan en secarse meses, tal cual, y bueno, después te querés, te comento al final, si te querés acordar, lo que te comenté antes, fuera del aire, lo de decorar, el boceto, que tomé ahora, con esto no me quiero dar de nada, decir, este, ahora está por hacer una entrevista, y está recibiendo, no, no, se dio así, va a ser, un cuadro, que el, a ver, si querés lo cuento, ahora para ahí, chau, nos salimos del tema, a ver si van a ver, no sé si ven, si se ve, ven algo, ven algo, un poquito, si se ve, como un corazón al medio, no, si lo ven, si un corazón, si ahí se ve mejor, si, ahí se ve, se ve perfecto, este, es un boceto que tomé, mientras estabas preparándome, para la entrevista con vos, en frente, yo ahora estaba oscuro acá, en frente, estaba el sol cayendo, en el Piltriquitrón, que es el, estamos en un valle cordillera, no sé, es el oeste, perdón, el este, al oeste de mi espalda, está la cordillera, y ahí es, es la precordillera, el Piltriquitrón, y vi que apareció este cuadro, que después lo tengo que bajar bien, este boceto, perdón, va a estar completado, y dice esto, el corazón supremo, el corazón supremo estallará, fluyendo, amor crístico, que llenará los canales secos, los canales secos, dando vida al nuevo ser, Dian, Rey, Sol, y esto viene bien, para el momento que estamos viviendo, o sea, la gente está muy desesperada, está muy, desesperanzada, tiene mucho miedo, está fuera de su centro, y, las cosas que estamos viviendo, van a pasar, están manejadas oscuramente, por un plan, esté oscuro, pero ya va a pasar, pensemos que somos, en esencia, somos luz, somos seres, justamente, nuestra revista en otro lado, acá estamos de paso, en la escuela, venimos a, a tratar de aprobar, ciertas bolillas pendientes, y cada uno tiene, distintas bolillas pendientes, entonces, por eso, esto después, yo lo vas a tener, cuando ya lo vas a tener, cuando termine de pintar, lo que me falta, imagínate, va a ser dentro de 20 días, depende cuando inicie la pintura, porque va a ser uno de los últimos, le voy a sacar una foto, especialmente, que decir, Fede, este es el cuadro, ya pintado con colores, que esto nada que ver, lo tengo que pasar, algo más grande, y ahí lo subo, y ahí lo subo, y te vas a acordar, porque bueno, ahí te ve bien el título, todo bien armadito, esto, esto como que, si mostren una masa de pan, disculpen todo la, medio la, como si uno está, con las manos en la masa, o sea, bueno, esto fue así, y listo, y tampoco lo tomen, como que me quiero dar, de que, oh, este ahora recibió, que, no, así es, en los momentos menos, esperados, o en los momentos inesperados, justamente suceden, de que vos recibí algo, acá nunca, no me pasó esto mayormente, y bueno, fue ahí, y va, va a estar dentro una lista, de cuadros pintados, de, agosto de este año, creo, no sé si llegará a septiembre, pero ya te lo voy a pasar, cuando esté, ya el pan cocinado, haya ido de adorno, y esté bien doradito, eh, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, este, sí, mira, justo estaban preguntando por eso, este, justo tocaste el tema, porque venían preguntando mucho, este, vamos a comentar en la lía, sos un genio, Eduardo, este, pero justo venían preguntando mucho, que hable lo de ahora, que hable lo de ahora, que hable lo de ahora, precisamente por esto, que venís a decir, del corazón, y este, este, este amor que nos va a explotar a todos, de adentro, del amor crístico, que nos va a explotar a todos, o que nos va a llenar a todos, mejor dicho, este, ¿qué podés decir, para calmar un poco a la gente, de todo esto que está pasando? ¿Cómo, cómo lo podemos encarar desde tu punto de vista? Mirá, apartamos la base de todos, tenemos un ADN crístico, no estamos hablando de religión, tal cual, sí, 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 algunos los tienen activados, otros los tienen desactivados, el tema es este, porque yo lo vengo viviendo continuamente, o sea, como te pasa a vos, le pasa a toda la gente, la gente se desespera, lo ametrallan con situaciones de desequilibrio, de locura, de enfermedad, de, bueno, un montón de lo que estamos viviendo, que no importa, no vamos a dar nombres, para que a vos no te corten, hoy por lo menos, el Facebook, sí, pero sabemos lo que estamos hablando, no importa si uno, está a favor de tal cosa, o no, lo importante es que el ser humano, trasciende todo esto, el tema es que nos están volviendo locos, nos sacan de nuestro centro, nos sacan de nuestro origen, nos sacan de querer proyectar, de decir, bueno, yo voy a hacer esto, tengo ganas, veo el futuro, niños que yo les dije ya otra vez, y ahora los vuelvo a repetir, no quieren estudiar, porque dicen, ¿cuál es nuestro futuro? No, no, tienen que estudiar, esto es pasajero, es un trago muy amargo, falta un poco más todavía para que se termine, hay que tocar fondo, especialmente Argentina, ya lo hemos dicho en cantidad de veces, pero el tema es este, estamos en una escuela, esto tiene fecha de vencimiento, nadie se queda de semilla acá, tratemos de ver por qué, si me aprietan, ¿qué debo de aprender? Si me asfixian, ¿qué debo de aprender? ¿no? No, agarrar lo primero, me sale humanamente, no voy a agarrar acá, voy a liquidar a este, al otro, hablo porque conozco de lo que se está cocinando, en positivo, es gente, tanto civil, como grupos especiales, que están a la espera de, y hay hasta de Europa, ya no quiero repetir tantas cosas, por eso lo estoy medio dándolo por arriba, pero tengan confianza, yo vengo hablando con grupos, ahora estuve en un grupo hace unos días, lo mismo, que tienen mucho miedo al, bueno, no, no vamos a nombrar, pero acá, más allá de todo, no armemos más, no queremos, no queveremos más los caminos, armemos fuentes, unamos no, hay gente que dice, no, la raza covidiana, le dicen, la raza humana covidiana, ¿por qué? eso no es una diferencia, ¿entendés? Somos todos iguales, no hay que diferenciar por cosas, que en realidad, no tienen importancia, son pasajeras, somos hermanos en esencia, pero siempre está alguien, y quiere separar, no, vos sos mejor que yo, yo soy mejor que vos, y ahí tengo, no, igual que en mi caso, humildemente hablando, yo no tengo la vaca atada, no tengo la verdad, a mí me mostraron algo, sé si lo vivieron o no vi, después tiene que ver la gente que siente, si dicen, este es un trastorno, bueno, este es un trastorno, yo sé si lo vivieron o no vi, pero sepamos que nadie tiene, acá la pura verdad, entre todos, con un pedacito del mapa, vamos al tesoro, que es la esencia, que es la luz, que es otro camino, de bondad, de paz, de estar conviviendo, con seres, estos hermanos mayores, directamente con nosotros, hoy es un lío bárbaro, hoy nos hacen pelear, entre nosotros los hermanos, entre nosotros los humanos, y bueno, es un plan, piensen que estos pasajeros, piensen que, la intención, más que el plan mismo, es que estemos, mal con nosotros mismos, descasados, descasados, deprimidos, que no veamos luz, al fondo de este camino, no, la luz está, saquemos los telones, y miremos que la luz está, por eso lo crístico, todos tenemos, el ADN crístico, por esencia, hay que laburar, para poder estar conectados, con eso, no nos caigamos, al primer, al primer tacle que nos hagan, no, sepamos que hay que erguirse, buscar la luz, porque la tenemos, y unirnos con otros, semejante más, aprender el otro, el semejante, porque es así, cada uno tiene una porción, para poder aprender el otro, nadie puede decirse, yo soy director de orquesta, directora, no me refiero al director de orquesta, literalmente, me refiero, a quien se cree que la tiene atada, o que sabe, no, es un verso, sea mujer o hombre, todos tenemos una parte, lo que pasa es que cada uno, debe encontrar esa parte, para darle a lo demás, a lo demás, tal cual, tal cual, este, si, no, muchos preguntan, porque, yo tengo dos grupos de whatsapp, están en la descripción del video, para los que estén viendo ahora en youtube, en la descripción del video, hay un, enlaces a grupos de whatsapp y de teleram, este, ya fue gente, amiga tuya fue, está ahí también en el grupo, y pusieron un mapa, que se los paso ahora a mostrar, este, pusieron un mapa, que supuestamente sale de la, de Spoonie, de Spoonie, de letra de Romagnuc, donde la línea punteada, es todo lo que va a ocupar el agua, este, en este mapa, este, supuestamente, algo así, este, salió a decir, que salen los libros de Romagnuc, o algo por el estilo, vos podés decir algo al respecto, en realidad, estos mapas, él lo ha sacado de otro, de otro lado, eh, es real, pero no va a ocurrir ahora, el tema es que, lo mismo acá, el que viva en la costa, el que viva, en Europa, en Europa, yo vi el mapa, de Iglia y Casey, no, estén tranquilos, vivan tranquilos, donde les haya tocado vivir, sean felices, yo que vivo en la montaña, me pude caer un meteorito, me, me, me mató, y estaba en el Guamaciu, y no es así, y estamos de paso, no miremos tanto estos mapas, porque, claro, nos movemos locos, vos decís, yo que hago, mucha gente se desespera, le ha pasado en Madrid, yo te decía, fuera del aire, en mi lugar en el mundo, que no me dejan vivir, no por esto, es Madrid, Puerto Madrid, y siempre fuimos a investigar, con Pedro Romaniuk, este lugar, y siempre se habló, a ver, no quiero nombrar, porque ya hay gente de Madrid, si no, vamos a ver, siempre se habló, que iba a estar inundada, en el momento, vamos a hacer un poquito más cuadro, y hubo gente, importante, que se mudó, de este lugar, por lo que se había comentado, de que iba a estar inundada, y no pasó nada, no pasó nada todavía, va a pasar, yo te dije hace, si miran para atrás, 20 mil años, más o menos, todo lo que la península, antes, para atrás, en años, lo que la península, toda la costa nuestra, Argentina, el Atlántico, estaba sumergida, ¿entendés? o sea, hoy, por eso hay mapas, si ustedes van a, se llegan a ir a, ahí está muy claro, por eso que no es que lo recibió un vidente, si van al Istmo, o sea, van para la península de Valdez, en el Istmo, que está el lugar de informe, antes de irse para, para Puerto Pirámide, hay un lugar de informe, que ahí van a tener el mapa, como era antes, está todo inundado, las costas, Comodoro, todo para abajo, para arriba, entre ríos, el tema, que eso pasó, no sé, los años, por eso, me puedo equivocar, los años, va a volver a ocurrir por ciclos, pero no ahora, estén tranquilos, estén tranquilos, yo viviría en Madrid si me dejaran, o sea, no me dejan, puede ser, me muero a otro lado de acá, me tienen que dejar arriba, pero no vivan, lo más importante, es que somos como humanos, hay una persona, importante, en Europa, que dice, o sos humano, o sos inhumano, no comparando con los animales, los animales son puros, pero en realidad, ese es el tema, y sos humano, porque venís trabajando, porque conectás con tu interior, porque el agurás, es lo peor que tenemos que estar dentro nuestro, no afuera, el oscuro está acá adentro, el oscuro del garro está acá, y el blanco del garro está acá, y yo tengo que ver, cómo hago con ese oscuro, porque soy yo, no hay alguien que me lo, me lo colocaron, o me lo regalaron, no, entonces así nos pasa a cada uno, nosotros, lo más difícil hoy, como estamos acuciados por estos temas, es, ¿qué hacemos con nosotros mismos? sufrieron las tasas de suicidio, sufrieron las tasas de maltrato intrafamiliar, o intramuro, ¿por qué? por esto, por no estar trabajado en lo espiritual, esto nos tiene que decir, hacer como un aprendizaje, nos oprimen, y después salimos mejor que antes, eso es un poco, creo que es fácil decirlo, yo estoy laburando a mi manera, no quiere decir que ya lo logré, no, lucho con mis miserias, quiero laburar en eso, porque quiero, si mañana en Argentina se cumple algo, me gustaría aunque sea, no sé, luchar en la bota a alguien, luchar en los zapatos a alguien, o poner en una alfombra a alguien, de que esté trabajando por la luz, eso es lo que usted ríe, y si no, bueno, lo veré de afuera, y apoyaré a quien esté trabajando por la luz, pero si yo no estoy laburando conmigo, no voy a ver nada, pasó el tren, y ni lo vi el tren, pero eso va para todos, tengan confianza, en estos momentos es duro, es difícil, pensemos en seguir con el amor, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras señoras, o esposos, o quienes puedan, a amigos, la amistad que es sagrada, cultivemos la amistad, es el hermano que no nos dio la vida, y para eso hay que pulirse, hay que tener amigos, no forzados, porque el amigo nos da algo, que nosotros no tenemos, como nosotros le damos a los amigos, algo que ellos no tienen, pero se pule, uno pule, cuando uno está solo, es el rey de la verdad, no es así, es esto, la vida es esto, amigos, familia, compartir, tener proyectos, quiero, vamos, vamos, ¿cuál es el problema? vamos, después nos dirán de arriba, hasta acá llegaste, bueno, hasta acá llegaste, pero por favor, donde vivan, disfruten del lugar, disfrútenlo, y vean todo lo lindo que tiene, más allá del lugar mismo, para darles espiritualmente, por algo están en ese lugar, y transmitan a los demás, el que vive en el seco del mar, el que vive en una montaña, el que vive en una sierra, el que vive en una selva, todos tienen para mostrar algo, el lugar ideal, eso sí, tengámonos claro, en esta tierra, el paraíso terrenal no existe, cada uno tiene que ocupar un lugar, en esta tierra, pero es por un momento, después hay que dejar esto, y seguimos camino, para otras espuestas, tal cual, tal cual es un poco bajar el miedo, a lo que va a pasar, y conectar con lo que somos, si Fede, si lo que somos, si esto es pasajero, todo es pasajero, la relación, a ver cómo explicamos vos, seguro, cualquier de nosotros, a ver, no sé, un amigo, una amiga, lo que fuera, y vos decís, pero si yo no lo conozco, de golpe pegaste un montón, tenés, hay piel, y bueno, porque es antiguo, ¿cómo lo puedo explicar? Si no, no, no puedo explicar, es algo que se ha venido de antes, hay reencuentros, que ignoramos los por qué, y bueno, y hay que, hay que, estar atentos a, a poder disfrutar todas estas cosas, porque, ¿qué nos llevamos? No nos llevamos la casa, el auto, lo que sea, nos llevamos los que hemos vivido, que es intocable, es un tesoro, y nos lo llevamos al otro lado, por eso es importante, cómo, cómo nos manejamos, cómo, cómo, nos manejamos con los otros, o sea, viene ahí dichos que dicen, si vos pretendés del otro, hacés como si fuera para vos, sé comprensivo, entendés, no dejás de juzgar, mirá, como dicen, esto ya es viejo, vos ya lo sabrás, yo me apunto, poné, apunto a cualquiera, fíjate, un dedo, los tres dedos, me apuntan a mí, tal cual, entendés, entendémoslo, no hay que apuntar más a nadie, ni encender un ventilador, porque es al pedo, disculpando la palabra, la aguremos, tenemos todas las herramientas, y unámonos en la luz, y cada uno que aporta a los demás, lo que sabe, cada uno tiene una parte de la verdad, no, dale, dale, metíndole al cueste, dale, tranquilo vos, dirigí vos la historia, este, no, bueno, preguntan también mucho por, obviamente por el hombre gris, no, están, comenzaron a preguntar hace un rato, este, yo sé que vos lo viste, supuestamente rodeado de guardaespaldas, pero esto es a futuro, o es ahora, no sé si me explico la pregunta, por ejemplo, sí, 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 te doy un ejemplo, estoy tratando de darle forma, no, no, viste claro, estoy tratando de darle forma, te doy un ejemplo de, un ejemplo de, de una visión que tuve hace un tiempo, yo suelo verme, este, en el futuro, suelo verme en el futuro, haciendo determinadas cosas, y sucede, después de un tiempo, sucede tal cual lo vi, este, me pasa esto de verme en el futuro, pero es a mí nomás, no puedo ver otras cosas, este, y una de las cosas que viene en el futuro, es esta situación, de yo estar con traje, con guardaespaldas alrededor, y una, un supuesto disparo que me viene a mí, este, supuesto, porque no sé si se concretó, si no se concretó, la cosa, yo estaba esperando ese momento, en ese, en ese, en esa visión, yo estaba esperando ese momento, pero obviamente esto puede ser, una alucinación, de que, tantas cosas que he visto, estar esperando a que algo así pase, puede pasar como no puede pasar, el tema de la pregunta es, si este hombre gris que vos viste, si esta situación que vos viste, es a futuro para este hombre gris, o es, o ya lo ves, este, empoderado y, y fuerte, ¿me explico? porque yo sé que vos decís, que el hombre de los hombre gris, lo vea empoderado ya, este, ahora, si, a ver, aparentemente, a mí me muestra una persona, como vive, su casa, todo, ya tiene, para Fagla, es una persona, de bajo perfecho, poderosa, y muy, y tiene, la parte sacrística, no voy a aclarar mucho, porque si no después, a ver, la tiene bastante, hasta gustos musicales, pero, ¿qué pasa? también esto hay que entender, que los hermanos más llueve, no te la dan clara, las cosas, yo me he equivocado muchas veces, en interpretar, lo que ellos me mostraban, por eso aclaro también esto, para mí, mostraron la persona, ahora, después, porque a mí, se me comunicaron, más de 16 personas, que dicen ser, el hombre gris, y dos mujeres, que dicen que las profecías, están equivocadas, que es la mujer gris, está todo bien, tenemos después, la realidad, por eso están encriptadas, las profecías, no es literal, entonces, a mí, lo que me mostraron, otras retas, y no voy a decir, pinto el cuadro, que se llama, Mendolar, que es la parte espiritual, del hombre gris, no la parte, y está encubierto, en ese, Mendolar, a unas iniciales, de su verdadero nombre, pero bueno, después, hay que ver, hay que ver, que yo tengo que esperar, por eso hoy no, mucha gente, es claro, pregunta por esto, o mucha gente, se adjudican que son, pero, hay que esperar, yo qué sé, no lo sé, porque, a ese, entre comillas, a ese hombre gris, que aparentemente, yo lo voy a conocer, aparentemente, antes, antes de lo que él viva, y le voy a tener que entregar, cuando sepa qué ser, le entrego en mano, y le regalo el cuadro, para él, que es Mendolar, pero todo esto, y lo dejo en suspenso, porque bueno, me escriben por el joven, por el joven, en repulsa, y mon de todo, o sea, está dando vueltas, y no es literal, o sea, estemos tranquilos, laburemos en nosotros, y después vemos, y, 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 y bueno, si es así, es una persona, muy bien plantada, se ha hecho raíces, no lo, te digo una cosa, a ver, Pedro fue muy amigo, fuimos muy amigos, con Pedro Manuel, aparte me ayudó muchísimo, y ahí le había mostrado, porque era discípulo, de Benjamín, de Padre Vicini, Pedro, directo, le muestra en un momento, a Pedro, ya sabiendo, la profecía del hombre gris, que había recibido, Benjamín Soleta, la vecina, le muestran esto, los ojos, la nariz, esos rasgos, solamente, como si tuviera una máscara de buceo, de este supuesto, hombre gris, a otra edad, ¿qué pasó? se enteran ciertas fuerzas, cierta gente, y lo viene a buscar a Pedro, porque, ¿qué pasa? Que te parezca mentira, y duela lo que te voy a decir, lo le diga a la audiencia, a usted la audiencia, a ver si Pedro sabía dónde estaba, porque en ese momento, era un chico todavía, para matarlo, porque sabían de la profecía, hoy, ya es un árbol grande, muy custodiado, muy asistido, no lo va a tocar nadie, por eso que hay que ver, después lo que me mostraron a mí, y diré públicamente, la verdad que lo que me mostraron a mí, nada, si es que lo tengo que conocer, capaz que tampoco lo tengo que conocer, pero, a mí sí me mostraron, tiene prestancia, cuando vos ves una persona, que te das cuenta que lo respetás, no porque te viene, no lo respetás, está bien plantado, tiene toda su estructura, donde, es como, te muestra que el tipo, está bien, bien, bien puesto, por decir así, y bueno, eso lleva que también el ejemplo, porque él va a tener que ser ejemplo, no va a ser, no va a ser, no va a ser manejado, como si fuera un robot, por los hermanos mayores, no, le van a indicar, que tiene que hacer, pero qué pasa acá, que bueno, ya lo he hablado a nosotros, pero capaz que te probaban, él, antes de nacer, se compromete, con estos hermanos mayores, a ser el hombre gris, no es que lo elijen al azar, no, que vino a dar, si yo, no, no, él se olvidó de todo, él ni sabe, porque aparte no está en el tema, que nosotros tratamos, tema ovni, nada de eso, es muy, es un muy, muy buen humano, pero no le interesa esto, hay otras personas que sí le interesa eso, que aparentemente me está siguiendo, aparentemente, nosotros, vos decías, aparentemente, este, bueno, es así, hoy no, no, no podemos, yo no tengo mucho para mostrar, pero, esta persona, a esto sí te lo voy a decir, medio, no, primicia, sí, es primicia, siempre se me contactan, como dije, personas, que dicen ser, el hombre, bueno, dame una foto, pásame una foto, y yo te digo, y cuando veo, y a mí me parece que no soy, disculpame, pero bueno, si es esa posibilidad que sea, bueno, veremos, y yo te daré a vos el licuado, no lo sé, ahora apareció una persona, yo no la vi, no, no, manejó muy bien, manejó muy bien, los datos que metió, me dio una data importante, que no la tiene cualquiera, en el sentido de él, para mostrarse, sin conocer su cara, y nadie fue por intermedio de otra persona, y ahí entendí, ahí estoy entendiendo, que él ya está siendo contactado, está siendo, está siendo leccionado, conscientemente, de a poco, por lo que le va a venir, claro, yo antes no lo entendía eso, porque no puede ser de golpe, que aparte no está en el tema, el tipo no, en vez ya lo están, aleccionando, le están dirigiendo, le están abriendo un poco el bocho, y te digo que me llamó la atención, no quisiera que esta persona, esté criticando el programa, me gusta como se manejó, no que ahora, ahora, se manejó una data importante, datas importantes que él tenía, me tiró un montón de cosas, coincidentes, buenas, y listo, cortó la comunicación, suele manejarse de esta manera, por eso viene, pero no quiero hablar, porque tampoco se se ve y me diga, listo, viene muy bien la mano, y ahora entendí, que ya lo vienen contactando, al supuesto, hombre, que va a ser, el hombre, que no solo el hombre, va a haber un grupo en toda Argentina, Argentina va a hervir de luz, aunque parezca, que estuviera, dando una oración, no, justamente va a ser así, si no, no puede actuar, y también después, yo estoy hablando, he hablado con, con gente de Uruguay, bueno, ya estaba en la Estancia de Aurora, como bien dijo Parravicini, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina también, por Londres, van a ser el cono sur de lo nuevo, entonces, eso es lo que te puedo decir, y la novedad es, y nada más, no puedo ahondar mucho más, porque tiene que avanzar la otra persona, que es la que, me tiró un pase, yo no sé a quién debo darle el pase, pero entiendo que se manejan así, no me voy a preguntar, y vos, ¿quién sos? ¿dónde venís? ¿por qué utilizás un tercero? No sé, mi vida fue siempre así, me escriben mail encubiertos, nunca pregunto, ¿quién sos? ¿de dónde? me preguntan cosas muy, muy acentuadas de lo que ando, qué hago, qué no hago, saben, de mi vida, pero como no tengo nada para esconder, no tengo nada bajo el poncho, me hacen muchas preguntas, contesto, y después se corta, es muy el modus operandi, te toco, y me voy, ¿cómo hago el fútbol? Toco y me voy, es un poco eso. Así es, este, a mí me, me resulta, ¿cómo decirlo? complicado por ahí, este, porque, obviamente, como yo hago escritos del joven, este, mucha gente también se me acercó para decirme que era el hombre gris, y demás, ¿no? como si yo tuviera alguna autoridad como para decir algo del respecto, este, pero, me, me preguntan, me consultan, y si soy, si no soy, y esto, y como, claro, como también me paro en tu, en tu punto de vista, ¿no? De decir, soy una persona pública conocida, que, que está en el tema, este, y que, más que mal, en tu, en tu caso, porque vos abiertamente dijiste que, que por ahí lo, lo viste, lo, lo, o sos el que va, el encargado de darle el cuadro, entonces la gente se asocia a eso con que vos sos el referente, este, no te asusta un poco el tema de que puedan usar tu postura para, para, para meter un hombre gris, ¿me explico? o sea, no te asusta un poco el tema de que, de que puedan usar esa, esa, esa referencia que vos vas a dar, para, ellos, fabricar un hombre gris, el lado oscuro, ¿no? De todo esto. No lo van a poder fabricar, si fuera en mi caso, que es real lo que yo te digo, yo lo voy a sentir al toque, no te preocupes por eso, no, no hay duda, tengo dudas en un montón de cosas, en esto no tengo dudas, se siente, aparte si es real lo que me mostraron, hasta conozco a su familia, entonces, no, está muy protegido, el oscuro entra por ley de afinidad, si no, no puede entrar, o por ley de frecuente, entran, si hay como cañito de cloaca, ¿dónde entran? se infiltran, y bueno, pueden llegar a, a desencajar a una persona, miran, esto, no soy nadie, yo no soy nadie, hay una existencia, para conmigo, no porque, no soy más que nadie, y voy a dar mi vida por esto, no, no es joda para mí, no lo voy a dar por otra cosa, por esto, voy a dar mi vida, por Argentina, por la luz, si es que, realmente, ahora, bájale algo, cuando baje algo, es por los argentinos, y es literal lo que te digo, entonces, a ver, hay una cobertura, que entiendo, que hacen los hermanos mayores, que, dejan que algo entre, y otras cosas, no la dejan, ni que se acerque, por eso, cuando hablo de mudarme, a ver, un tipo común, dice, yo me mudo, agarro los bárbaros, me voy, mi familia, mi caso, no es así, siempre que me, tuve que mudar, que me mudé como 6 veces, pero muy, 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 ahora tengo ganas de terminar en otro lugar, en Argentina, Córdoba, y tengo que ver y probar, si realmente, ellos me permiten a mí, este, irme, me quise ir a Europa, vivir a Italia, el tema, que los cuadros, acá yo tengo, mil y pico de hijos, en comillas, soy copiador, y ellos, si me dejan mover, por el tema de los cuadros, si no, no me dejan mover, y acá lo mismo, yo voy a hacer unas pruebas, si me abren las compuertas, entro, si me cierren las compuertas, sigo viviendo acá, o sea, que en eso, hasta es difícil hablar, porque uno cuando decide, ya decide, y no, con eso no es fácil, vosotros tenés que, uno se acostumbra a vivir de una manera, que sos muy observado, todos tus hechos, son muy observados, cuando me haces macanas, cuando la pegás, entonces te digo, y si aparece alguien, que lo quieren crear, no, me han aparecido un montón, de gente, que está disfrazado, o disfrazada, de, de, como crísticas, o vírgenes, o lo que fuera, y vos ves que por debajo del manto, le sale la cola, y no, en verdad, a quien sabemos, que le sale la cola, porque sepan también esto, que tanto Dios, más de las religiones, que lo tomaron en el nombre de Dios, Dios es un mantra, es un mantra, muy importante, como, el otro, que no lo nombro, yo lo digo, el coludo, es un mantra, ¿entienden? Lo que pasa es que nos juegan, con todas esas cosas, desconocimientos, y yo lo nombro, y nombran al otro, y tal, todo bien, en frecuencia, te lo acercás, entonces, mira, eh, lo voy a saber, no porque seas sabio, no soy sabio, ni nada, pero ando en este tema, y bueno, como vos lo tuyo, cada uno lo suyo, ¿sabes? y yo, no, no, no me van a, no, no, para nada, ya tengo, pues han aparecido mucho, me tiran, no solo que me sean comunicados, sino me tiran, este, eh, chasquibunes, y tiran cosas de, de color, y luces, no, sabiduría, te tiran sabiduría, para vasallarte, no, no, no hablo de hecho, por favor, por eso lo aclaro, yo no soy sabio, soy un tipo común y corriente, que está en esto y nada más, no me las sé todas, no me las sé todas, pero algunas cosas sí, las voy a incluir. Acá preguntaron si se puede saber, ¿en cuánto tiempo aparecerá? Y es una pregunta, eh, bueno, que se repite mucho, estimado, sí, yo cometí errores en decir muchas veces, por eso no lo hago más, en decir algunas, yo, lo único que puedo decir es que falta poco y está la vuelta a la esquina, nada más, porque el tiempo de los hermanos mayores es muy distinto al nuestro, y, y bueno, es la forma de que contesto, para mí, falta que toquemos fondo, no hemos tocado fondo, toca fondo bastante crudo, bastante duro va a ser, pero bueno, la forma de aprender, de ahí va a emerger, todo esto de la luz, y Argentina ocupará el lugar que se merece, elegido antes de que existiera Argentina o los argentinos, o es un plan divino, no es un plan del hombre, y cumplirá su rol. Por eso debemos adecuarnos, a través de esto malo que estamos viviendo, en general, de que hay que aprender la lección, y estamos de paso, y sin una escuela. Pero bueno, para mí nos falta mucho, lo que pasa es que es tan crudo, que vamos a vivir, que aparentemente se va a alargar el tiempo, pero, de ahí salen las maestrías, no hay otra, los gladiadores, o las gladiadoras, salen, de haberse embarrado, de romperse la nariz, de estar tirado, de pasar casi al límite, de la vida a la muerte, acá es lo mismo, los grandes maestros, o las grandes maestras, van a salir de esto, de esto que estamos viviendo ahora, es una bizarra lo que estamos viviendo, el mundo va a abrir los ojos, a un nuevo albor, lo que pasa es que, le pasaba a Pedro, Pedro un tipazo, un maestro, y él quería, se ve que su espíritu, sabía que no iba a haber esto, él quería, y aceleraba un poco, diciendo que iban a ocurrir algunas cosas, él quería estar en este tiempo, pero se fue antes, se fue cuando tenía que irse, lo que pasa es que lo está viendo, de otro lado, como un ser especial, que es su servicio, lo pinté, como un hermano mayor, profesor científico, de alta alcuna, pero no lo puedo ver viviéndolo, y así mucha gente, un tona, yo qué sé, si mañana hoy me acuesto, y mañana me despierto, yo quiero, sí, te estoy diciendo que lo voy a ver, le voy a dar el cuadro, sí, pero, soy humano, ¿verdad? Alcuna. Es un tema, es que por eso está tranquilo, no acelerarse con los tiempos, no manejamos nada, y estar a la espera activo, trabajando en uno, para, bueno, si mañana ocurre algo, a ver qué pasa, a ver si podemos ser actores, y si no, bueno, acompañaremos, no es ningún problema, mientras haya luz, vamos. Ahí vamos, acá preguntan, sé que no quieren entrar en estos temas, pero preguntan, ¿cuánto dura toda esta situación actual? Todo esto que nos divide ahora entre los pinchados y los no pinchados. ¿Querés contestar al tema o preferís pasarlo al lado? Sí, sí, lo contestamos, pero cuídate vos, ya sabés, de que no sirve los canales. Sí, 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 ya estoy bañado a todos lados, así que. Entonces, yo lo que voy a decir es que esto es un apéndice de un gran pulpo, estamos viendo un bracito del pulpo, sin desmerecer los pulpos, porque los pulpos son algo amoroso, son tentáculos, de una cabeza negra, y no es terrestre, es este oscura que está manejando este plan tan bien pegueñado. Esto, hay un tiempo que no van a apretar todavía, y bueno, después salió la luz, porque no es que hay un descontrol, parece que hay un descontrol, pero está todo bajo el manto de la luz, y del ciclo de la luz, porque justamente está para aprender. lo que pasa del ser humano, se niega a querer aprender, no, quiero la paz, y no, no. Hay que vivir esto, los que hemos nacido en este tiempo, merecemos estar, y pedimos, porque ya nos mostraron que iban a ocurrir estas historias, pedimos para superar grado, de estar en estos momentos, nos pasa una cosa, decirlo afuera, más cuando lo estás viviendo, eso es difícil. Van a apretar un poco más, indefectiblemente, por eso pensemos en trabajar, en charlar, en no encerrar, en confiar, más allá de lo que haya que usar, usarlo por respeto, pero a mí no me hace ni más ni menos, o a otra persona, no le hace más ni menos, que esté a favor de esto, esté a de esto, no esté a favor, no nos hace mejor a nadie, si nos hace que trabajemos, o hay mucha gente que está a favor de esto, mañana va a ser un actor o actriz del futuro, ahí es donde se equivoca el humano, ¿entendés? Entonces, tengan confianza, son momentos duros, tratemos de buscar nuestra conexión con nuestro interior, no es fácil, a la manera que uno tenga, la que haya aprendido, la que le hayan enseñado, aunque sea ateo, mientras seas un ser humano, ateo, estás brillando. Ahora, si yo soy, digo, hablo de los ovnis, lo que sé, y soy un inhumano, yo no estoy brillando, estoy oscureciendo todo lo que es, en mi entorno, por eso que entendamos que la cosa va por adentro, ¿entendés? O sea, es como vibramos, qué ejemplo damos, no juzgar a nadie, y vamos para adelante, hoy es así, pero bueno, piensen que esto no es un plan humano, y ya, yo en un momento no voy a mostrar más, lo mostré, lo pude, en mi taidu, hace tiempo, cuando empezó todo esto, de quién es y cómo generaban este plan, y es muy interesante, no es como nosotros creemos, es muy interesante, cómo fabrican, de qué manera, siempre hay personeros humanos, que eligen para trabajar, para la luz, para la oscuridad, no importa, cada uno después, va a cosechar, y elige firmar su boletín, en rojo, o su boletín en rojo, pero bueno, mucho más tampoco se puede hablar de esto, entiendan que a mí, en mi caso personal, como esto es un apéndice, lo más importante, lo que me toca a mí, no con esto sacarme el lazo, yo voy a jugarme en mi vida, cuando sea el momento, no en esto, porque te entran a la gente, para que se juegue en la vida, saquen la cabeza, y se van a cortar, porque están buscando seres, o soldados, o soldadas de la luz, para cortarle la cabeza, porque no es el tiempo, cuando sea el tiempo, y sacar la cabeza, y meterla, y vamos a la luz, por eso a mí, es el tema de los cuadros, en realidad, que trasciende época, que trasciende espacio, que trasciende tiempo, hay cuadros que tienen, van a trascender en otro tiempo, en otro lugar, yo no puedo ser miserable, humanamente hablando, de ponerme como humano, a querer solucionar cosas, que en realidad esto lo supera, porque esto está vindo más allá de este horizonte, entonces por eso tengo ese medido, no es que sea insensible, siento, pienso, lo hablo con amigos, pero no voy a hacer público, un montón de cosas, porque aparte, nos dañamos gratitudamente, entre hermanos, y acá hay que tratar de, Marcelo, que pensemos, de ayudarnos, de comprendernos, de pensar que cada uno puede, si quiere, por eso, obvio algunas cosas. Muy bien, este, pregunta si sabés, si Pedro se comunicó, con seres de otros planos, o sea, desde otros planos, con personas de otros países. Pedro, a ver, creo que lo he comentado, no importa repetirlo en tu programa ahora, yo supe en vida de Pedro, lo hablé con él, de que era un ser, este, de la luz, misionando la tierra, más allá de sus errores, los tenía, los humanos, los tenemos todos, y lo mismo me pasó, con Ángel María Tona, pero el tema, los hablé con ellos, en intimidad, pero hay, hay como una orden, que yo no puedo, si lo puedo hablar ahora, mientras estuvieran vivos, yo no podía decir nada de esto, cuando fallecieron los dos, ahí pinté un cuadro, dos cuadros de Pedro Maníoc, y su parte extraterrestre, y su parte de relaciones hechas en la época de Jesús, y de Ángel María Tona, que pinto también, o Toto, que pinto un cuadro, a él, tipo astronauta, este, de la luz, que se lo conoce como Toto Paz, es como un comandante, eso no existe, en este sitio, de la luz, de los hermanos, para que se entienda humanamente, es un comandante de naves, y hoy está trabajando, tanto Toto, en esa función, siendo hermano mayor, de la luz, y Pedro Maníoc, siendo hermano mayor, como un científico, de alta alcurnia, están trabajando activamente, del otro lado, pasa que, ellos querían estar activos, pero bueno, Dios, no importa, de todo lo de Dios, no lo de religiones, las salidas y entradas, las manejan de otro lado, no manejamos nosotros, yo me quiero quedar, y como decía, a la noche, y no me despierto, yo no manejo, entonces, yo los he pintado, y hoy hablo de esto, porque puedo hablarlo, hay otras personas, que hoy viven, no puedo hablarlo, que son uno de ellos, entonces, y de hombre, dice, alguna cosa más, que no lo puedo hablar todavía, tampoco, porque si no, si mañana aparece, y asume, y alguien me escuchó lo que dije, lo va a adorar mal, porque no hay que adorarlo, es un ser humano, que tiene características cósmicas internas, como las tenemos todos, algunos más maduras que otros, entonces, por eso me voy a arriesgar, a decir algunas cosas, que si a mí me toca estar con él, las hablaré con él, porque con él las voy a conectar, pero bueno, si no, mañana, no es, acá va a ser una persona, un presidente, lo que sea gobernada, pero va, que es un humano, que va a demostrar que se puede, con el ejemplo, no con el papo, con el ejemplo, lo vamos a observar, ¿qué? A ver cómo camina, sí, vos hablas lindo, a ver cómo camina, vos sos medio, me parece nada que ver, no, el tipo va a ser fiel, con lo que declare, con lo que diga, con lo que escriba, con lo que diga, por eso ahora llegó el momento, la palabra viva, Fede, se terminó la información, de que yo ahora te cuento, no, ¿sabés que lo leí en un libro, y esto, y esto, y esto, y está todo bien, ya pasó, ahora, yo necesito saber de vos, que me hable de tu experiencia, vivida, que yo lo sienta, y me llegue al más profundo, como me estás mostrando la palabra viva, tuya, personal, de ahí aprendo yo, de ahí tenemos que aprender todo, basta de leer un libro al otro, no, se terminó, el momento ahora es, por eso es el momento bisagra, y bien que vos lo sabés, y se ha dicho antes, los tibios, en este momento no puede existir tibios, antes podíamos estar en dos balsas, y santo, y por la duda, si me hunda esta, agarro esta, no, hoy definís, o esta, o esta, nunca más los dos, entonces ahí, por eso vamos a conocer personas, que decíamos, che, que buena persona, y de golpe es un, una mina mala, un tipo mala, no sé, o al revés, decía, este no la postre, mirá como despunta, bueno, porque exigen definición, quien quiere ir al negro, que vaya al negro, quien quiere ir a lo blanco, que vaya a lo blanco, y se haga responsable, y hoy vamos a ver gente, que ya no puede usar más careta, que van a caer las caretas, como me fui de tema capaz, no, 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 va bien, va bien, va bien, pero bueno, ya se cumplió la hora, este, así que ya, te voy, te voy dejando, este, nos vamos despidiendo, este, así que, muchas gracias a todos por estar ahí, fueron unas cuantas personas, no esperaba tanto para ser la primera vez, por Facebook, ¿no? este, bueno, acá preguntan si va a haber votaciones, ¿si va a haber qué? es un tema que quería tocar yo también, ¿qué opinás de las votaciones? ¿si va a haber votaciones? sí, va a haber votaciones, creo yo, yo ya le digo que no voy a votar, yo no voy a poner, no voy a poner mi voto a eso, está bien, es mi percepción personal, cuídate de decir algunas cosas, porque te, a ojo, a ver, yo sé lo que es el voto, pero he votado del primer voto que hubo en Argentina, yo sé lo que es el voto, lo conozco de adentro, pero voy a seguir votando, y, y para mí va a haber votos ahora, después, que hagan lo que quieran, se harán responsables, el tema central, más allá de todo esto, que es un adorno, es, pensemos, que quienes votamos, quizás sabemos cómo han, desde la época de la democracia han venido, muy pocos han hecho lo que también han prometido, entonces, pensemos en que, nadie nos va a salvar, si nosotros nos trabajamos, desde nosotros, para iluminar, iluminar, y ahí detectaremos quién es que está, pero bueno, es el trato montado, yo voy a votar, siempre voté, y sé lo que es, pero voy a votar y votando, no me siento engañado, porque yo sé que va por otro lado, lo que está hoy, es, pero bueno, está bien, está bien, está bien, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, gracias, Edgardo, no sé si querés despidarte con algunas palabras finales, no, gracias a vos, Fede, a Marita, de un abrazo, a toda tu gente, a los teleoyentes, a todos en general, gracias, sepan discernir, que a mí no me conocen la mayoría, de decir, no, no me gusta lo que dice, bueno, y es mentiroso, bueno, a ver, lo importante es sentir, no casarnos con nadie, si alguien siente que está hablando hoy, que le tocó hablar hoy, mañana será uno de ustedes, me llegó, no me llegó, es estar bien con nosotros mismos, y de ahí darle validez, para qué, bueno, para que les pueda investigar también lo que se habla, de alguna manera hay lugares para investigar, y que todos podemos, todos somos hijos del mismo padre, así que bueno, gracias, estén tranquilos, tengan esperanza, no se bloqueen, vamos para arriba, cada uno en su fe, en lo que profese, vamos adelante, que después de la oscuridad, viene la luz, está cerca la oscuridad para que se despida, y es un ciclo más hacia el humano, hay ciclo de oscuridad, que se está por terminar, y ahora va a venir el ciclo de la luz, tengamos paciencia, fortalezcamos, no como humanos, como seres espirituales, y acordemos que somos, acordemos no, somos espíritu y materiales, tiene que estar equilibrada la balanza, te mando un abrazo Fede, gracias por todo, ahora después te paso la foto, de los cuadros por, ya hermanito, gracias a tu gente, y hasta siempre, muchas gracias, muchas gracias a todos, chau, chau, gracias Marita, nos vemos, hasta luego.